Por qué no dejas de hablar, no te estoy escuchando Te imagino en el mar, de ti me estoy bañando Porque yo quiero crecer en ti, y sentir contigo Por qué no dejas de hablar, yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando Tanto, tanto amor, los dos disimulando Me vale cualquier lugar, pero démonos prisa Tanto, tanto amor, ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti, y sentir contigo Tanto, tanto amor, pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando Tanto, tanto amor, lo estás disimulando Quiero crecer en ti, y sentir contigo Tanto, tanto amor, pero yo no lo consigo Y tengo contigo Tanto, tanto amor, yo no hay quien lo resiste Tanto, tanto amor, yo no hay quien lo resiste Tanto, tanto amor, yo no hay quien lo resiste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!